En un mundo cada vez más globalizado, marcado por la era digital y las tecnologías de la información y la comunicación, la necesidad de formación es una constante. Y en ese contexto, EUDE se presenta como una cantera idónea para profesionales que crecen con nuevas y mejores habilidades en el mundo del marketing digital. Lo que más destaco del Master en Marketing Digital es el enfoque de esa visión práctica y sobre todo global de todo el ecosistema digital. El marketing digital forma parte de muchas megatendencias hoy en día y es clave para el crecimiento de las organizaciones, no importando sus dimensiones. Por ello, decidí actualizarme en esta disciplina y sí, considero que es muy importante continuar actualizándose profesionalmente.